Elegir tu primera cámara siempre es una cuestión bastante interesante. ¿Por cuál nos deberíamos de ir y cómo saber cuál es la elección correcta para tener una cámara que te dure durante bastante tiempo? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Elegir tu primera cámara no es algo sencillo. La verdad es que todos hemos pasado por esta situación. Y sobre todo de que ahora en el mercado hay cada vez más y más cámaras y además de que salen todo el tiempo. De hecho, Canon acaba de liberar tres modelos nuevos. Sony apenas liberó la nueva versión de la ZB. Todas las marcas tratan de estar mejorando sus equipos y sacando la mejor tecnología. Y obviamente hasta haciéndolas más compactas con una muy buena resolución. Y esto hace cada vez más complicada nuestra decisión en qué equipo vamos a comprar. Pero te voy a dar unos puntos a considerar que podrían ayudarte a hacer más sencilla esta elección. Sobre todo si apenas vas a estar iniciando y va a ser tu primera cámara. La realidad es que comprar una cámara no es algo barato y siempre es una inversión. Y por eso queremos sacarle el mejor provecho a nuestra inversión. Porque si ya llevamos bastante tiempo ahorrando para poder comprarnos nuestra cámara, pues completamente queremos tener la cámara que más tiempo nos va a durar. Pero déjame decirte que esto es lo menos realista que vas a tener y que va a existir. Siempre vas a querer más y más y más. Una realidad es que cuando tú compras tu primera cámara crees que es todo para ti y que es la mejor y que la vas a utilizar durante muchos años. Y la realidad es que entre mejor te vas volviendo y más profesional y vas creciendo en tu conocimiento, te empiezas a dar cuenta que tu cámara pues empieza a quedar corta en algunos puntos o que necesitas otras opciones o que estás buscando porque también tu carrera se va encaminando hacia un perfil en específico. Hoy en día las cámaras tienen muchas habilidades y que tampoco te estés preocupando luego luego por cambiarla. El primer punto que tienes que tener en cuenta es que tiene que ser una cámara con lentes intercambiables. Eso indiscutiblemente. La tecnología que está dentro de una cámara es una cosa, pero también lo que es la óptica es totalmente otra parte de la herramienta. Por eso lo primero que tienes que considerar es que sea una cámara que tenga lentes intercambiables. No importa qué marca sea, pero que tenga los lentes intercambiables. Te va a permitir que tú puedas tener texturas de diferentes formas, lentes de larga distancia, de corta distancia, angulares, macros. Vas a poder tener una infinidad de elecciones para poder ser muchísimo más creativo a lo largo de estar ejecutando tu trabajo. Vas a estar enfocado más hacia la fotografía o hacia el video. Este es yo creo que la duda más grande y la mayoría iniciamos con el hecho de voy a hacer fotos y queremos hacer fotos. Sin embargo, ya hay cámaras. Las cámaras hoy actualmente son más en el nivel híbrido en el que tú puedes mezclar una muy buena calidad de video y una muy buena calidad de foto. Yo estaba iniciando en el área de la fotografía, pues sí, la gente tendía un poco más a hacer lo que es fotografía y el video lo teníamos un poquillo más rezagado. Sin embargo, la realidad es que hoy, hoy, hoy en día, 2024, todo es video y por todo se mueve video. No quiere decir que no vas a hacer fotografía, pero sí vas a estar generando muchísimo video. Y la verdad es que si vas a poner tus cámaras a trabajar, que si el objetivo de comprarte una cámara es porque vas a trabajar de eso y que vas a estar cobrando a tus clientes por un servicio de fotografía o de video, es una realidad que hoy la mayoría necesita video. Va a poder permitir tener muy buena calidad en foto y una muy buena calidad en video. La nueva versión de la ZB tiene un sensor que está ya en una de las cámaras de una línea bastante alta, una gama de cine que es la FX30 y es el mismo sensor que tienes. Es un sensor APCC de 26 megapíxeles, lo cual te va a permitir ser una muy buena calidad en fotografía y a la vez también en video. ¿Qué es lo que hoy ya está teniendo más fuerza en el video? La realidad es que yo, uno de los puntos que observo perfectamente y que tiene que cumplir es que grabe en log, 4K y que me permita hacer mínimo 60 cuadros. Eso es indiscutiblemente lo que yo siempre estoy buscando en video. Unos 60 cuadros para que me permita dar un slow motion bastante bueno. Eso es lo que yo ya me estoy fijando cada vez más y más si trae una cámara o no. Por eso, si es tu primera cámara, te recomiendo que te des cuenta si vas a grabar en 24 cuadros en 4K y si también lo tiene en 60 cuadros a 4K. Ahora, ¿quieres aprender al máximo a usar lo que es tu cámara? La que quieras, ni siquiera tiene que ser esta, puede ser el celular. Entra a mi página web y encontrarás el manual del creador, en el cual me dediqué a crear 11 capítulos para explicar perfectamente ciertas técnicas y habilidades más profundamente para sacar el mayor provecho de cualquier cámara. No necesariamente tiene que ser esta. Te va a servir para la que tengas. Una herramienta que te va a durar durante mucho tiempo para que la ofrezcas así a tus clientes. Sí, es real que vas a requerir una inversión un poquito mayor porque cuando ya hablamos de estas especificaciones en una cámara, indiscutiblemente no va a ser una cámara barata. Pero por lo menos, sí, déjame decirte que la nueva, la ZB, pues tiene, es una cámara bastante accesible y que pues tiene una muy buena resolución y una muy buena calidad y su precio no es tan alto. Y otra de las cuestiones o de los puntos que yo consideraría totalmente indispensables para poder tú sacarle el mayor provecho a tu cámara, que graba en 8 bits de color o 10 bits de color. La realidad es que yo buscaría una que ya grabe en 10 bits de color. Al inicio no lo vas a notar, pero entre mejor te vas volviendo y vas editando, 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 editando el material de tu cámara de 8 bits, te empiezas a percatar, sobre todo cuando haces la corrección de color, que te queda corta y que necesitas los 10 bits de color. Comparas una cámara de 10 bits de color con una cámara de 8 bits de color y si esos 10 bits sí son necesarios ya cuando vas cambiando y mejorando. Por eso, si esto lo consideraría cuando ya nos vamos a dedicar de lleno y que va a ser nuestro trabajo, que vamos a buscar una cámara que me dure mucho tiempo, pues trataría de esforzar un poco más mi presupuesto y que lo lleve a un poco más y que busque esos 10 bits de color a diferencia de los 8 bits. Claro, si no te da para los 10 bits de color, no pasa nada. Los 8 bits son muy buenos, pero sí consideraría el hecho de que estemos buscando una cámara que por lo menos me va a durar varios años y que se va a pagar sola por los clientes. Si va a ser más una cámara como de hobby o que vas a estar nada más por crear material sencillo, pues bueno, la verdad es que consideraría esta parte de los 8 bits, pues no tan importante, por así decirlo, porque realmente va a ser un hobby, no va a ser algo que vas a buscar profesionalmente. Creo que tomando esto en consideración, creo que sí podría dejar a un lado los 10 bits de color. No vale tanto la inversión y mejor lo gastaría en un lente. Yo pues tener mayor versatilidad en cuanto a mis tomas y ser un poco más creativo. Estos creo que son los puntos que al inicio creemos que no son tan importantes y que a la larga son los que necesitas. Que grabe en 4K, que grabe en 60 cuadros, que tenga un perfil de color logarítmico, que grabe a 10 bits de color. Son los puntos que más importan cuando estamos pensando en la parte de video. Y en fotografía, sin duda alguna, que tengas por lo menos 26 megapíxeles. Eso indiscutiblemente son lo ideal para que tengas una muy buena resolución en la fotografía y que puedas imprimir fotografías en formato bastante grande y no tengas ningún problema. Estos son los puntos que yo te recomiendo que consideres al momento de comprar tu primera cámara. Cámara híbrida completamente para que te dé y que te dure, para que puedas trabajar de ella muchos años. Y con las actualizaciones de todas las marcas, pues no estés considerando el cambiar tu cámara todo el tiempo. Esto, pues al final de cuentas, a la larga no es... Pues puede llegar a ser contraproducente o que no sea rentable. Por eso es mejor que inviertas en una buena cámara al inicio y después estés invirtiendo en muy buena óptica para tu cámara. Y claro, con eso vas a tener cubierto todos los puntos para tus clientes y para tener una excelente calidad. Pero bueno, espero que te haya gustado. Este fue el capítulo de hoy. Coméntame cuál fue tu situación al momento de comprar tu primera cámara. Y si no has comprado tu primera cámara, ¿qué dudas tienes para poder iniciar? Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.